Una masa de 0,2 kilogramos Tengo dos masas, pero yo apunto los masas moviéndose a 0,4 metros por segundo y yo la primera la voy a poner a dirección 0, en el ángulo 0 es más fácil, choca con toda partícula de masa 0,3 kilogramos que está en reposo, velocidad inicial de B igual a 0 Después del choque, la primera partícula se mueve a 0,2 metros por segundo es decir, la velocidad final de A, yo pongo velocidad de A es 0,2 metros por segundo y el ángulo de A es 40 grados Vaya la velocidad de la segunda partícula Entonces yo hago lo siguiente Primero descompongo esto Velocidad de A en X y velocidad de A en X La velocidad de A en X sería 0,2 por el coseno de 40 y en X y en Y es 0,2 por el coseno de 40 Porque yo la estoy descomponiendo así ¿Y por qué la quiero coseno? Yo la estoy descomponiendo así ¿Vale? Imaginaos que va para allá Pues de ahí para otro lado Pues entonces, la componente X donde cae V, A, D Y V, A, D Esto es 40 Es el coseno Es el coseno porque lo tome Es el coseno porque es el coseno ¿Por qué he puesto 0,2? Ah, porque es la final ¿Vale? No, porque es la final ¿Vale? Es la velocidad final Y esta La voy a suponer que está en el eje X Entonces va a ser 0,4 y ¿Vale? Porque va para acá Entonces choca la otra Que no creo lo que tú lo tienes Y sale para acá Que le gusta el problema Donde sale la otra Esta, la primera El ángulo externo Estamos ahí para ¿Vale? Esto es lo que tengo que suponer Una con un casco y una con otra ¿Vamos? En todo ¿Esto lo puedo borrar? 0,2 Con el coseno de 40 ¿Vale? ¿Vale? Y ahora Bueno ¿Vale? 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 ¿Qué tienes? ¿También es el pilón de ti? ¿Y eso? ¿Paste? ¿Cómo es? No, 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 no. ¿Qué tienes? ¿Las neyes inútiles hacen que las neyes nos salgan? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo has dado? ¿Sí, si lo has dado? ¿Ahora no lo hago yo? No, 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 no. ¿Tienes que poner quién es y el porqué? Pero no esas. ¿Cuál es que esas? Hombre, no, había algo que... ¿Había algunas fáciles? de la quince por el quinto de maquiavelo de la quince por el... yo de maquiavelo ocho de la quince por el quinto era un patio no, 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 perdón de las once que había ha empezado con cinco y ya ha empezado con ocho como si había un quinto de la quinto para mi ¿quién te la has hecho? no, 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 no yo te creo que la quinta la vuelta lo de la quinta lo de la quinta la quinta y yo para que no se los dos con cuatro y yo para que no se los dos con cuatro y yo para que no se los dos con cuatro a mi se me ha hecho en el que hago es que me cayó y lo que sabes es que me suspende a la de a marcan en el trutero no, 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 es que no lo sabe te lo juro me dijo en el segundo trimestre no te has suspendido porque se ha querido el trutero pero no vamos a pasar bien te lo juro me voy a perder yo te preguntaba a la persona de la botella dice que lo único que te hacen si te la pillan es tirarte a la botella yo voy a salir a la botella carrosa se la suda a todos y la pregunta que me dijo si te pillaban te mandaban para tu casa oigo de eso porque no se sabe como es tiras lo único que hace es tirarte la botella que se dice registrar y la ponte de las minas y ya y yo no, 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 no que? y yo me pago y le echa colorante y huele a alcohol porque lleva alcohol yo no, para que le vas a colorar y yo el nicho no es de color por eso que va ya o la tabla o el rojo yo me he hecho lleno esto también tal vez lo tienes y yo y yo me he hecho y yo me he hecho y le quitamos la putera a esa y la me ha pasado y el rojo nos ha llevado una buena y así no es lo que es interesante allí cuando nos pasamos en el barrio pues coloque en el frontera yo le he hecho y se lo puede dejar de ir tened cuidado que te vas a entrar con el cojo y con su narco con su narco con su narco, bueno es que no te quites antes es que no lleve ahí al alcohol puede que lleve y eso la tajera es no, no, no pero me va a quitarlo a la gente de allí no, yo te voy a ir a correr, hay dos pistas y se lo dice que él metela por mujer yo no voy a viajar en el punto y yo voy a ir a correr con el botellín ¿con los botellín? no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 lo mismo que antes no 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 la verdad mira yo prefiero hacerlo así en vez de poner ahí yo puesto todo y después 0,2 por toda la velocidad después más 0,3 por 1 esta es la final ¿vale? Ahora vamos Eje inicialment 0,2 por 0,4 más 0,3 por 0 tiene que ser igual a 0,2 por 0,51532 más 0,3 por la velocidad y en elegéis 0,2 por 0 más la otra está aquí, la 0,3 por 0 igual a 0,2 por 0,266 más 0,3 por V ya está, después V y V la puerta es igual basta para aceleración no, es igual esa es la V y la VI pero es que la VI da negativa ¿Por qué? Porque en vez de para arriba es para abajo. Yo no voy a calcular el ángulo porque me da la risa. Pero vamos, tiene que dar esto. ¿Dan menos 27 grados? Si una sale para acá, otra sale para acá. ¿Qué?